Este es el portón que todos los días cruzaba Dulio Aparicio en busca de superación en el complejo educativo San Martín. El joven de 19 años murió tras ser atacado por varios sujetos minutos después de realizar la PAES. Un día después del asesinato, sus maestros y compañeros llegaron a la institución entre múrmuras de lo ocurrido. Nadie quiso hablar del tema abiertamente, sin duda hay temor. Nos dijeron que habían asesinado a un alumno de acá nada más, bajándose del bus. No se nos permitió ingresar a la institución. Nuestro objetivo era conocer más sobre la vida como estudiante que mantenía Dulio. Pero entre dientes, algunos profesores nos dijeron que su conducta no era reprobada. En la escuela se mostraba tranquilo y de pocos amigos, aseguraron. Sin embargo, no se atreven a hablar de sus actividades cotidianas fuera de las aulas, porque a veces las apariencias engañan, dijeron. Siempre hay situaciones en las que está fuera del alcance de uno. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a los alrededores, cuando alguien tiene rencías con otros muchachos que quieren estudiar. Ahí se da, sí. Un caso que muestra nuevamente que los estudiantes están bajo la sombra de la muerte, porque algunos han dejado a un lado el deseo de aprender. Para muchos las escuelas son campos de disputa, donde quieren dominar representando grupos delincuenciales. No importa si son mujeres u hombres. Entre ellos, hay amenazas e incluso pleitos callejeros, si ubican a compañeros no afines a sus intereses. Este video grabado recientemente en Soyapango lo deja claro. Hay alumnos que saben perfectamente lo que ocurre, porque están involucrados en determinados grupos y hablan fríamente explicando por qué el actuar delincuencial ha incrementado contra la comunidad estudiantil. Por una parte tienen razón, porque ellos dicen que vienen de tal lugar y a veces no, acuérdense, hay varios hipótesis que los mandan a investigar y no son de dónde vienen. Y después les pasan cosas y la familia no sabe por qué. Y es por eso mismo. No es que sea por otra cosa, no es que es por eso mismo. Como ellos, digamos, andan asumiendo cosas que ni por cerca son. ¿Cosas como cuerdas? Que dicen que son de la mara y ni siquiera les hablan a los bichos con de la mara ni nada. ¿Y cuando se dan cuenta los otros los vienen? Ajá, los vienen a sacar hasta de la escuela, así con mentiras de que son familiares o tíos o algo así, los vienen a sacar de la escuela. ¿Para qué? O sea, los llevan y después lo que les dan, les pegan. Les mandan bien perdiados. Parecen muertos. Los bichos dicen que son pandilleras y no son nada. Un gran montón de cosas. Por eso los están matando. Ajá. Palabras que salen de jovencitos. Cuesta creer, pero es la verdad. Por estas y otras razones, muchos padres de familia están pensando que sus hijos dejen la escuela. Me dicen que mejor no venga a estudiar. Y bueno, yo no quiero dejar de estudiar. ¿Y por qué le dicen eso a sus padres? Porque dice, está muy peligroso. Por eso. Una realidad alarmante que no han logrado frenar los planes de seguridad en las escuelas. Solo en lo transcurrido del año se han reportado 52 alumnos asesinados. Pero los tentáculos de la delincuencia no buscan solo jóvenes. También a 13 maestros le han arrebatado la vida. En las últimas semanas, los crímenes contra estudiantes han desatado cifras impactantes. Se calcula que cada 60 horas, uno es abatido. Con imágenes de Alfredo López, informo Julio Guevara.